... Añal... Dala una trombina... Dala, tarda... Dale, dale... ¿Qué le tienes mija? Dale el deshugю mija... Dale el deshugю mija... ... Casi me la voy a zumbir Cortale pedacitos Te gusta Agárrala Agárrala Tomala Dale pedacitos de seguro Dale pedacito del estudio a la niña Dale pedacito del estudio a la niña Dale pedacito del estudio a la niña Láfalo al señor, háblale Láfala, mi amigo Láfala a todos Toca la vid Toca la Toca la con la mano Láfala a todos Láfala a todos Láfala a Toca le daban goza A Elker también se le pusieron el hino Nada tonto Nosotros acá en Trasenera ya comiendo Toma Ya no tiene hambre Se está secando la lengua Ahí viene, ahí viene, mira Acá, mira, mira Ay, 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 ay Ay, ay, ay Wow